buenos días regresamos con un vídeo de una pequeña explicación de su lag su lag todavía no la destapamos todavía no nos sale sería un héroe que tal vez no suba un héroe clase paladino este tiene resistencia de arena ante los pinches monos pues como el sol y esos bueyes tiene este héroe lo hicieron de ataque 666 69 un ataque muy bajo para un héroe de 5 estrellas 782 es muy bueno para defensa siendo clase paladino sería aún más bueno su 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 sangre es de 1433 tiene parece ser un héroe de defensa más bien tanque no se me figura que sea un héroe de ataque para nada porque es de una velocidad promedio y los héroes de velocidad promedio deberían de tener una habilidad muy muy buena para poderlos utilizar igual que los lentos los lentos tienen que tener una habilidad muy chingona para poder tenerlos en tu equipo de ataque o de defensa en este caso este podría ser un tanque tal vez quisieran hacerlo como para competir con el meta juego que existe ahorita la habilidad de este héroe es de que los aliados cercanos recuperan 612 de vitalidad durante cuatro turnos eso significa que es prácticamente lo la misma cantidad que rigard hay un problema con lo de con lo de subir la vitalidad y los héroes que queman y todo eso que para poder utilizar su habilidad que tiene como un ejemplo los las habilidades de porcentaje en cuanto tú le haces nivel 8 su su habilidad especial ya las puedes utilizar a su máximo potencial pero los héroes que tienen habilidades que son número exacto eso significa que cuando llega a 80 significa que este héroe a nivel 370 no va a funcionar no va a subir 612 va a subir como unos 500 y feria igual que todos los héroes que tienen habilidades así tú lo puedes tener a 80 pero si tú tienes un mismo héroe el mismo héroe que lo tienes en 70 que da quemazón o sube sangre y cosas así su potencial sigue siendo irrelevante entonces significa que su el potencial de su lag tiene solamente va a ser destacado a 80 y con ascensión 4 la otra habilidad que tiene es de los héroes y lados cercanos agarran 46 de defensa durante cuatro turnos 46 por ciento y 74 por ciento de defensa contra habilidades especiales durante cuatro turnos esa es una habilidad muy buena significa que si sin embargo va a ser un héroe que va a ser tanque vuelvo a repetir un héroe de ataque no creo porque es promedio y además de que no tiene una habilidad ofensiva para para este para el meta juego que tenemos pues sólo significa que si tú lo metes en un equipo de ataque para la guerra y tú atacas no va a pasar nada porque porque en realidad lo único que va a ser te va a proteger a tus héroes pero no está dando nada ofensivo y nomás son los tres por lo tanto no es tan bueno en defensa igual como como digo lo mismo el enlace de elemental creo que es uno de los mejores enlaces elementales que que están sacando este parece ser el nuevo a ver si siguen sacándolo para los demás colores de poner un secuaz oscuro de 5% y esta vitalidad y 5% de ataque de dados de sur del héroe eso es bueno y podría darle más defensa a los héroes oscuros sin embargo yo sigo pensando que este héroe no va a ser un héroe para atacar va a ser un héroe para defensa y tal vez para reemplazar a teluria o para las personas que no tienen teluria mi opinión personal de este héroe es podrá este héroe reemplazar a teluria mi respuesta es no no lo creo teluria aún sigue siendo muy fuerte porque parte de su habilidad defensiva tiene una habilidad ofensiva y aparte son todos los aliados de todo el campo le da secuaces a cada quien para el metajuego que existe ahorita yo pienso que su lag no está lista tal vez no sea un héroe que suba ni siquiera a 370 por lo del potencial de su habilidad de vitalidad igual como digo sigo pensando si usted tiene una si usted tiene una opinión diferente a la mía está muy bien cada quien tiene su opinión sigo en lo mismo simplemente es mi opinión por lo tanto en realidad yo pienso que este héroe va a ser para tanque y para las personas o para los que tienen para los alianzas que tienen tanque morado no para los que tienen tanque verde para un yo no la pondría si tuviera los emblemas y todo yo no la reemplazaría por teluria porque teluria aún sigue siendo muy fuerte para para este meta juego aquí los dejo con este vídeo y regresamos para la próxima tengan excelentes juegos y maten muchos monos y ganen sepa la chingada bueno gracias y que tengan buen día